Sí, complicado, complicado jugar acá. Un equipo la verdad que propone, propone y nos hizo difícil acá mantener ese resultado. Pero en Cusco es nuestra tierra. Nosotros somos fuertes allá y allá se va a ver lo que nosotros jugamos. Es verdad, hemos perdido. Nunca es positivo perder, pero hemos perdido por la mínima diferencia. Ahora nos falta jugar de local. Nosotros somos totalmente distintos cuando jugamos de local. Vamos a proponer mucho más. Y bueno, la llave está abierta todavía. Ahora que han perdido por la mínima diferencia, ya es posible que hagan un... Lo que pasa es que nosotros sabemos que ganando 1-0 empatamos los puntos y empatamos los goles y pasamos porque estamos mejor posicionados en la tabla de los 50. Pero nosotros vamos a buscar siempre ganar. Entonces creo que el profe va a plantear totalmente distinto el partido. No, sí, un sinsabor. Creo que los muchachos no estuvieron claros el día de hoy. Tuvimos varias opciones, pero nada. Igual a seguir trabajando y sacar un punto allá, pues, ¿no? Gracias.